No, el entrenamiento de un boxeador es que esa llamada disciplina requiere, entonces solo con esa misma disciplina puede llevar a cabo una rehabilitación. ¿Qué opina mi querida voz? Se necesita un gran valor para aceptarlo de manera pública que tienes un problema de drogas o de alcohol, le decíamos alcohol de muy, lo mejor de lo mejor, que sea buena la recuperación y un fuerte abrazo, qué valor. Y bueno, hablando de valor y hablando de amor, hablando de sentimientos, porque es que era Rachel, estuve el viernes por la noche, estuvimos mi mujer y yo viendo a uno de mis grupos favoritos, a Camila, en los últimos conciertos de esta. Quiero decir que otra vez, Palacio de los Deportes, 18.500 personas a reventar y ya habíamos visto estas imágenes en el Billboard donde Dom llegaba con Yuridia, pues te quiero decir que me tocó al ladito de ella, a dos lugares de ella en el concierto, un super lugar que me hizo favor de darme, entonces yo agarré mi celular y ¿qué creen? Que aquí están las imágenes, mira, ahí la tenemos, ahí la tenemos gritando, como loquita. O sea, en el escenario dice, cuando aléjate de mí, se hace cuatro años viví la etapa más oscura de mi vida, no quieren volver a caer en eso, les quiero decir que ahora vivimos una etapa de luz y de amor, porque Yuridia, Yuridia, te amo como nunca he amado a nadie, o sea, el Palacio de los Deportes se cayó en aplausos, se me cayó a la rava a mí, que es maravilloso. Que se lo disfruten, hombre. ¿Eh? Que para eso hablamos, el amor, para disfrutarlo, ¿verdad? Para evitarlo, lo siento bien. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Hable de mal abuelo para el destino, que no se me ha dado. Yo tengo que malo de dos semanas.